¡Hola, Isabela! ¡Ahora sí! ¡Salud! ¡Mire Isabela con la bisabuela, mire! ¡Ay, qué linda la niña! ¿Y eso lo va a ver mi tía? Sí, claro. Entonces, ¡hola tía! ¡Hola a todo el mundo! A ver, Nona, otras palabras. ¡Chao! ¿Otras palabras? ¿Qué le dice a los hijos? ¡Que los quiero mucho! ¿Qué más? Y que sean felices en el futuro. ¡Ajá! ¡Eso! ¡Ok! ¿Y a la nieta qué le dice? A la bisnieta, perdón. A la bisnieta que está muy bonita, que es muy parecida a la madre. ¡Ajá! ¿Qué más? Un mensaje. ¿Y un mensaje? Para el futuro. Un mensaje. Que sean felices toda la vida. ¡Ajá! ¡Amén! Así será. ¿Estás viendo bien? ¿Qué será? ¡Amén! ¡Amén! ¡Bravo! ¡Besos! ¡Chao! ¡Chao a todos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Dile chao, papi! ¡Besos! 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 Gracias por ver el video.